Hola chicos, mi nombre es Dairi Hidalgo. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una cobia grillada en salsa teriyaki acompañada de una crema de zapallo y vegetales. Los ingredientes para esta crema de zapallo serían el zapallo, le agregaremos ajo, cebolla, culantro, pimienta, sal y un poco de mantequilla de oliva. Procedemos a colocar la mantequilla en el sartén. Los zapallos, cebolla, culantro, sal, ajo, pimienta. Luego dejamos cocinar hasta que se caramelicen. Un tiempo después agregamos agua y dejamos hervir hasta que ablanden. Procedemos a preparar nuestra cobia. La salpimentamos y agregamos limón. Luego en nuestra sartén colocamos mantequilla de oliva y empezamos a cocinar la cobia. Pasamos a la salsa teriyaki. En el cuadro usamos miel nacional, salsa teriyaki y lo revolvemos. Dejamos cocinar por un rato. Nuevamente con la cobia le damos vuelta y procedemos a cocinarla de otro lado. Y pasamos a cocinar nuestros vegetales. Nuestros vegetales serían la zanahoria y el cuero finamente cortado. Lo salteamos por una función muy corta. Lo conservamos y vamos a nuestro emplatado. Colocamos el puré de zapallo. Quiero destacar que es de la pica de mi padre. Colocamos dos trozos de cobia sobre el puré de zapallo. Lo coronamos con los vegetales que ya hemos saciado. Agregamos la salsa teriyaki y semillas de sésamo. Volvemos a agregar salsa teriyaki y aquí el resultado final. Colocamos las inscritos de cobia sobre la salsa teriyaki y hashtag Gracias por ver el video.